La Víctora, yo tengo un hogar, todo hogar es el hogar, más allá. La Víctora, yo tengo un hogar. 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 Yo tengo un hogar. La Víctora, yo tengo un hogar. El hogar. La Víctora, yo tengo un hogar. La Víctora, yo tengo un hogar. La Víctora, yo tengo un hogar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, recibe el alma de tu Hijo, Cristian, que en paz te descansa. Que tú, Señor, le concedes la vida eterna y el lugar en el reino de la gloria que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, conceda la resurrección contigo en el último día. Te pedimos, Señor, resignación a sus familias y la paz que reine en cada corazón de cada uno de ellos. Y como también, Señor, te pedimos paz para vuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Viva Jesús y María. Muere el pecado al pie de la cruz. Dios sabe, María purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahí estamos, Señor. Amén. Todos los que me ven, vieron que yo luché por mi nene. Y les agradezco a los que me están viendo ahorita. No me dejó atrás, me está ayudando en los últimos momentos de mi Cristian Alexander. Gabriel Pelicón, ustedes sabían que urgía su operación, los que ya dieron su granito de arena, Dios se los va a multiplicar. Y los compañeros docentes también, porque hoy no tenemos quien nos va a decir presente. Yo quiero decir que todos días presente cuando escuchen el nombre de Cristian. Cristian Alexander, Gabriel Pelicón, Papa. Presente Dios. Un fuerte aplauso para Cristian Porco. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, bonita bueno! ¡Bravo! 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 ¡O surely it is it is done! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.